Esta muñeca tiene 5 años con nosotros, que nos la donó una pareja, una pareja del país de Perú, pero tiene algo muy especial. Amigo, ¿dónde me trajiste? ¿Qué pasa? ¿Dónde me trajiste? Te traje a Xochimilco. Esto solamente lo había visto en redes sociales y, ¿por qué no?, en películas. Tienes que vivir la experiencia completa, para nosotros en vacaciones no son un chiste. Mira nomás, qué buena vista. Buena vista, buena vista, buena vista. Y vamos a dar un tour. Vamos a conocerlo, acompáñenos en este paseo. Dato curioso, este es el embarcadero Cuemanco, hay diferentes embarcaderos. Este es como el más natural, los otros hay como unos de diferentes tipos, más fiesta y eso. Y uno, aparte, si uno no quiere consumir aquí, puede traer sus propios refrescos, sus propias gotanas, renta de la atlajinera. Se van a dar el tour, ya sea una, dos, tres, cuatro, cinco horas. Y se la pasa a gusto con sus familiares o amigos. Vamos a disfrutar de esto, mi querido Alvin Pop. Me parece excelente, pues ya lo dijo todo. Ustedes no se despeguen, sigan disfrutando. ¿Algo que quieras agregar? Sí, lo estoy agregando en este momento y pues les estoy diciendo que disfruten de todo esto que estamos haciendo para todos ustedes. Así que, mi queridísima gente, no se despeguen, continuamos. El día de hoy, nuevamente, vamos a ver lo que es la mascota nacional. Que ya la vemos en billetes. Exacto. Que es una especie que está en peligro de extinción. Alguien con buenas intenciones dijo, voy a sembrar tilapia. O sea, no que pusieran semillas de tilapia, ¿no? O sea, trajo unas tilapias para que se reproducieran. Claro. Dijeron, pues así hay más ingresos, ¿no? Oye, y si se reproducen las tilapias, ¿te lo paga Spotify? No, aquí te los pagan los que comen tilapia. Ok. No, los que escuchan tilapia. Oh, yeah. Exacto. Y eso provocó que las tilapias, no sabían que las tilapias no se llevaban con los ajolotes y las tilapias empezaron a comer los ajolotes. Y entonces eso los puso en peligro de extinción. Pero hay algunos lugares donde están rescatándolos y el que vamos a entrar es sobre ellos. Vamos a verlo, amigo. Ya, estamos listos para entrar. Esa es una chinchilla, amigo. Estoy muy triste por ella. ¿Por qué? Porque no se puede sentar. Es que se fue a la villa. ¿Y se quedó? Chinchilla. Pones atención y le das así como de lado, así como de lado, pero con mucho cuidado y lento. Empiezas a escuchar que dice, esta mañana. Eso lo vamos a cortar. No, no, no. Oye, porque si te pones a peca, pues está prohibido. ¿Y este ajol, como cuánto tiempo tienen estos ajolotes? Como tres años, cinco meses. ¿Cuánto viven, más o menos? 20 a 25 años, dependiendo mucho de su cuidado. ¿Y cuánto crecen así lo máximo? Bueno, como están aquí en peceras, crecen hasta los 20, 22 centímetros, 25 centímetros. Ah, como babo. Porque les afecta su desarrollo. ¿Puedo...? Sí, claro. Son anfibios. Wow. Tienen tres células de respirar. Branques, pulmones y a través de la piel. Y algo muy increíble de ellos es que tienen células regenerativas. Pueden regenerar cualquier parte de sus extremidades o sus tejidos. Pata, cola, corazón, cerebro o cualquier parte de sus órganos. ¿Y cada cuándo tienen como su etapa de aparamiento? ¿Cada cuánto se reproducen? Cada dos años, cada año y medio. Ah, ok. ¿Y nacen muchos o nacen poquitos? Sí, nacen muchos. Pues son ovíparos y son de huevo. Nacen las... Pueden tener hasta... No, a fuerza nada, a fuerza nada. Si vas mucho al gimnasio, amigo, te pueden salir de esos. Esta ave se mantiene en un estado zen, ya que es la forma en la que estas aves te aparientan. Y como no viven de las apariencias, pues entonces vamos a la vida. Si te aparientan, entonces te vuelves parte de tu familia. Desperto mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? ¡Muchas! 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 De queso, de pollo, de chucharrón. Pero queda sabroso, eh. ¡Muchas! El más típico y el más bueno y recomendado siempre es el de... ¿Fombi quieres probar el chino de relleno? ¿Te lo recomiendo? ¿Por qué esto está triste y solo deshelado? ¿Sabes qué pasa? No ocurre nada que es chino ahorita, pero... Es que no has desayunado. Explotó y explotó. El tío. El tío. El tío. Ella tiene descendencia... Ascendencia, ¿no? La descendencia es la que son tus hijos, y la ascendencia es de donde vienen. Este fue un dato cultural Gracias amigo También conocida como tu chichita calla Amigo te quiero enseñar un lugar Que es Claro que sí Gracias, no, quédatela Entonces vamos Sí, aprovechando Es que a eso viniste amiga Esta mano es laboral Gratuita ¿Quién les dijo que es gratuita? Me gusta tu forma de pensar Amigo te quiero enseñar un lugar Trono prehispánico ¿O qué? ¿Me puedes acompañar? Trono prehispánico, ¿de qué se trataba este trono? Ahí se sentaba el rey ¿Nos dejan de estorber por favor? Vamos al trono Este es un trono prehispánico Aquí se sentaban a pensar Nuestros prehispánicos Incluso había el lugar Normalmente papel Era un montoncito de piedras ¿Por qué piedras? Pues si a tus las usabas como gustes De repente se confundían Agarraron una jolotita ¿Por qué enojas? ¿Por qué enojas? Porque les gustaba sentir Creo que la jolotita limpiaba mejor De la mar De la mar Por aquí pueden pasar Los de adelante Corremos Y dicen que todos los que lo hagan En el caso de las mujeres Salen embarazadas Y en el caso de los sobres Eso lo vamos a cortar Te pusiste nervio Están ustedes en la isla En la isla de las muñecas La cabaña Donde el señor Ismael Fundador de la isla de las muñecas Es ahí donde él Venía a quedarse con Con sus muñecas Antes de que él falleciera Aquí en estos canales Ocurrió Ocurrió un accidente Esa mañana trágica Los papás de la niña No se dan cuenta Que andan Andan jugando Su niña muy Muy a la orilla Que hay al canal Y bueno pues desafortunadamente La niña Aquí ahogada Pasan los años Y una mañana Una mañana El señor Ismael Él Venía de su casa Aquí a su sitio Él empieza a escuchar El llanto El llanto de la niña Y venía volteando A todos lados Buscando Qué cosa era O quién era Ve hacia el frente Y ve flotar A una muñeca Se acerca Hasta donde está La muñeca Y cuando levanta La muñeca Es cuando empieza La historia con él Y él logra juntarle 1500 muñecas Para que la niña Fue Para que el espíritu De la niña Descansara en paz Esta muñeca Tiene 5 años Con nosotros Que nos las donó Nos las donó Una pareja Una pareja Del país de Perú Pero tiene algo Muy especial Si te quieres De sacar Acá está la Y me la ganaste Me la ganaste Los ojos Los parpadea Pero quédensele Viendo fijamente Chequen bien La mirada Su mirada Vean bien ¡Si me la ganaste! ¿Si me la ganaste? ¡Ay que dejen! ¡Suscríbete al canal!